Para comer, tienes 3 bebés para comer, ya termina ahora ¿Qué es esto? He escuchado un ruido, ¿no? He escuchado un puto ruido He escuchado un tilín Acaba de sonar las campanadas, ¿o qué ha sido esto? ¿Qué ha sido eso? La primera vez que he escuchado mi puta vida He escuchado un tilín, ¿eh? Un tilín, parecía las campanadas de 2021 Casi me como una puta uva, ¿qué sonido has sido? No te creo, no te creo 5 putos subs Estás puto loco, estás puto loco Pero es este dibujito tan mono La primera vez que sale este dibujito tan mono No, 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 para, para, para Quieto, 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 que el sonido me está poniendo empalmado, tío Por esta suscripción y por todas las mierdas de esto Te voy a dedicar 3 gemidos, 3 gemidos Ahí tienes uno, el otro va a ser un poquito más lento Pero para que disfrute más y lo grabes Y quieres hacer un clip de mi gemido Para esta noche, por si quieres a lo mejor Hacerte un travieso ahí en la cama Con mi gemido, así que te voy a hacer un gemido Seximente y súper suave Otra tercera, otra tercera Muchas gracias Pepe Hostia, me estoy poniendo caliente, tío Nadie me ha regalado una suscripción Y es flipante El sonido es muy excitante Y me ha puesto caliente O sea, hay un momento que he dicho Me voy a hacer cerrar Steam Y voy a hacerme una gallola Y voy a hacerme una gallola ahí mismo Pero muchas gracias Pepe El Pepe O sea, no sé qué hacer Cerrar Steam Irme a hacerme unos gazpachos Con mi amigo el Pepe Te voy a poner beep Porque es lo mínimo que te puedo hacer Aunque sé que el beep no hace una puta mierda Tú me has dado eso A lo mejor te doy un menú del kebab No, Pepe, 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 Pepe No, no, te estás metiendo el porro por la boca, eh No tengo más gemidos para ti O sea, no O sea, voy a gemir de una forma más gemidamente Que vas a flipar Fuera, fuera, fuera Directamente me voy a hacer una gallola, tío Delante de tu cara Porque lo mínimo que te puedo hacer Es un gemido extenso Pero nada más, tío Te estás pasando con los subs No hace falta Ya, ya está, ya está Pepe, muchas gracias De veras No, no, de veras Guárdatelo, guárdatelo La suscripción, en serio Te has pasado No sé cómo darte la gracia De una forma presente No sé si te puedo comer un testículo Lo que quieras Te puedo arrancar el pelo del rabo Y te comérmelo Pero es que mejor Ya está, ya está Mira, es que me voy a bajar los pantalones Te voy a enviar un pelo de mi rabo Por si acaso, si quieres Porque no puedo, no puedo Entonces no sé quedarte ahora mismo O sea, el VIP Yo creo que ya el VIP No es nada O sea, sinceramente el VIP No es nada Mira, un gemido más ¿Cómo sobrevive esa? Vale Nada, nada, nada Fuera, fuera, fuera Ha traficado cinco órganos, cabrón Es que no sé quedarte ya Sí, solamente sí Nada, nada Uf, te pasas un montón, eh, papi Tú no, pero que Suelo hacer esto a menudo Joder, Pepe No sé, tengo mucho de miedo de ti No sé qué traficas No me ha pasado, Pepe No me ha pasado Me ha pasado capturas De lo que hace con algunos streamers Y es, joder Es una persona que Muy buena, la verdad Sinceramente Una persona que Nunca he conocido a una persona tan buena Y apoyando a los demás A los streamers tan pequeños Pero no me ha pasado Ningún almacén de marihuana No, 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 créeme O sea, me ha pasado capturas De lo que hace O sea, nada más De lo que ha hecho De las nociones que ha hecho, ¿vale? No creáis que me ha puesto En una captura De un puto sátano Con cien mil niños Trabajando como yo De chinos Trabajando a la marca de Gucci Nada, nada, nada Mira, mira, esto, esto Mirad su mano Tiene que tener una convulsión Ahí en la mano ¿Alguien ve esa puta locura? Mirad la mano ¿Qué está haciendo? Nada, nada, de locos No, 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 no Fuera, fuera del contexto No, no, no Está fuera, está fuera Esa puta No, no, mira, mira Ha quemado ahí 400 calorías Este te hace una ensalada Este chaval se va al McDonald's Y te hace la hamburguesa En cero coma segundos Este te hace el amor Y te quita un órgano Te hace el dedillos Te hace una puta paja Y te quita un puto órgano Te escribe, tío Te puede hacer Beethoven, tío Sinceramente te va a hacer Trabajo de historia En cero segundos Es cero cinco segundos Te hace la construcción en española Su pasión Y todo lo que tocaba Crecía O que me crezca la polla Así que que me toque la polla A ver si se me crece la polla Ella prestaba especial atención Necesitas Ayuda con eso ¿Con qué? No fue el neumático Lo que llamó la atención de Paty Sino algo que sobresalía De sus pantalones Es verdad Esa es la chica O sea, veis Hay un paquete Y os pone Porque a mí No me mola Ver un paquete ahí No se ha pasado en clase Cuando le dice Sal, Juanito Y la tienes empalmada Porque de repente Te ha aparecido en la imagen De Jesucristo Lo que sea de Ave María Paty trabajó con el calabacín Como una profesional Se huele mal Pero en su interior Era una sucia zorra Y es por eso, chicos Y es por eso Que los pitos pequeños Manda Tú las chiquitas Arriba las tú las chiquitas, chicos Un centímetro Eso no mata Eso se hace delicioso Más uno Quien tenga las tú las pequeñas Y es orgulloso Que tenga las tú las pequeñas No mata No mata Hace delicioso Hugo se ha añadido la rae No me jodas Uy, está la puta rae ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Silencio! Un drogadicto desesperado Con un arma ¿Es la gente que roba morfina ahí? Pues yo lo haría, ¿eh? Yo haría Yo iría al puto hospital A robar Dalcy Uy, lo rico que estaba el Dalcy El néctar de los dioses Yo me ponía enfermo Para que tomara el Dalcy Dios mío Yo me tomo uno de estos Y me recuerda Los momentos felices Que estaba en infantil A mediado que creces A ti te ponen más dosis Y yo cuando tenía 15 años O no sé si era 15 o 16 Me ponían dos dosis O sea, me tomaba Cuando me tomaba la cabeza Me daba dos jerenguillas Y yo ¡Oh! ¡Oh! Pues yo quiero ser mayor Para que me den cuatro jerenguillas De esas Es que me recuerda Esta escena me recuerda a algo Baja eso Uy, uy No, 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 no Bueno, y eso ¿Se puede convertir en Superman o qué? ¿Sabes el truco para que no te banees Cuando hay un pecho? Lo pones a 1144 Y ahora Mira, mira Minecraft Estamos viendo un vídeo de Minecraft Tú lo pones a 144 de calidad Y esto, estás viendo Minecraft El YouTube detecta esto como Minecraft No lo detecta como un culo Mi madre me cantaba a nanas para dormir en sus brazos O sea, me tenía en brazos Intentaba dormirme, ¿no? Para con la nanas Un poco iba a venir Algo así, ¿no? Este chaval está cantando Frozen Para intentar calmar el pájaro ¿Qué? Esta mujer hermosa y ardiente Solo podía llegar al orgasmo Mientras viajaba a la velocidad de un cohete Le pone cachonda ir a la velocidad de un cohete O sea, si esta tía corre Generalmente corre Se corre Así que no había problema En que ella disfrutara del viaje Yo gilmo mejor, ¿eh? En el mejor momento Las contracciones sísmicas de Terry A ver Yo veo a una persona Por la calle Haciendo esos movimientos En una moto Uno Llamo a la policía Dos Llamo a un psicólogo Tres Me voy corriendo de esa zona Sexual Toma, en el culo Hay el orgasmo, ¿eh? Te has metido en el suelo Qué asco Qué asco Ha fingido ese escupitajo Qué asco, tío Si eres actor, coño Bébete una leche Y haz como que Convulsionas Pero no escupas, tío Este es el peor actor Que he visto en mi vida Bébete la leche de tu casa Cuando estés ahí en una escena Y cuando te graben la puta cara Saca la leche De tu boca No escupas No escupas Eso es un escupetajo Estoy todo perdido Se lo estoy haciendo todo el rato A mi amiga Ahora Cuando le dije buenos días Ya, 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 buenos días Estoy terrata, sí Pero estoy re apurado Limón, dale Necesito Se te están agrandando los ojos Limón Dale, que sos famoso ya Limón Dale Hostia, mi testículo, tú Me han cogido bastante Tío, ¿de qué? Todo lo vas a traer chicas Al apartamento Porque los muebles No sé Todo da vergüenza Este lugar definitivamente huele Bueno ¿Da un poco de vergüenza? Sí Un poco de vergüenza da O sea, que te vea una vaca Mientras estés haciendo el coito Que te vea este niño Mientras estás tirándote A la mujer de tu vida O tirándote a alguien Haciéndote la fornicación De tu vida Metiendo la picha Por donde El agujero de una mujer Que una vaca te mire A mí también me incomoda La verdad es que me incomoda Incluso haciéndome una puta paja También me incomoda Que me vea una vaca I don't really wanna live No, I don't really wanna live This whole town is broken And that I can...